También muy importante con respecto a nuestra salud, se dice que un metabolismo que trabaja rápido mantiene el cuerpo esbelto y saludable, seguro lo han escuchado. Pero en realidad, ¿es posible acelerar el metabolismo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué se debe hacer para lograr un trabajo más eficiente? Pues una nutricionista nos da algunos conceptos sobre este tema. Se dice que el metabolismo en todas las personas es distinto. A esta particularidad se le atribuye el hecho de que existen personas que no engordan y otras que tienden a subir de peso con facilidad. ¿Pero hay formas de acelerar el metabolismo para mantenerse en línea pese a lo que se ingiera? El metabolismo es exactamente el mismo en todos los seres humanos. Incluso se han hecho estudios en donde se ve que personas tanto obesas como delgadas, el metabolismo como tal es exactamente el mismo. Ahora, hay situaciones o circunstancias que hacen que el gasto calórico sea más en unas personas y menos en otras. Hay que tener en cuenta que la herencia no es sentencia. A veces pensamos que como en la casa, padre y madre son gorditos, los abuelos también, las tías también, de pronto el hijo va a tener tendencia genética a engordar. A veces simplemente es un escudo, de pronto todos comen igual de mal y por eso todos tienen tendencia a incrementar peso. Entonces, ¿por qué hay quienes aseguran que suben libras con solo dar una probadita a alguna rica golosina? El tener mayor musculatura dentro de nuestro organismo hace que el gasto sea mayor. Para el cuerpo es energéticamente más costoso mantener músculos que un cuerpo que tiene más grasa corporal. Eso hace que el uno coma mucho más y no incremente peso y el otro coma menos y de pronto tenga mayor tendencia a incrementar peso. Si ha visto algo muy interesante en gente que es súper delgada, diríamos como un elefante y no incrementa peso, que ellos tienen su dosis, ellos tienen la respuesta natural del organismo ante la saciedad, digamos que con un volumen alto y ellos escuchan a su organismo a tiempo. Es que además pesa el historial de dietas que una persona ha realizado. A medida que disminuimos la cantidad de alimentos o nos sometemos a dietas estrictas, el organismo como se vuelve más ahorrador, entonces para lo indispensable gasta menos de energía, se pone en un modo de ahorro. En definitiva, la tendencia a engordar se ve marcada por los hábitos alimenticios, la actividad física y lo recomendable es mantener una alimentación adecuada sin someternos a sacrificios que luego redundarán en libras de más.